Buenas noches amigos y amigas de Notimex TV. Mi nombre es Miguel Azúa y dio por terminada la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud que imparte el Dr. Hugo López-Gatell. Hoy, por motivo del 30 de abril, Día de los Niños y las Niñas, el Dr. López-Gatell dio rienda suelta a todas las dudas y comentarios que tienen los niños y las niñas de México acerca del COVID-19. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Miguel Azúa y los invitamos a que siga nuestro canal de Notimex TV. Hasta la próxima.